El presidente de Estados Unidos Joe Biden anunció nuevas medidas el martes para hacer frente al aumento de casos de COVID-19 principalmente por la variante Omicron. El gobierno va a adquirir 500 millones de pruebas rápidas y este fin de semana se abrirán algunos sitios en varias ciudades para pruebas rápidas que detecten el virus. Así lo anunció el presidente Biden desde la Casa Blanca casi dos años después del inicio de la pandemia. Además, el presidente dijo que ha ordenado producir tantas pruebas como sean necesarias y distribuir millones de uniformes, guantes, mascarillas y otros enseres para disposición de los hospitales. En otras noticias, el crecimiento de la población de Estados Unidos cayó a su tasa más baja desde la fundación del país durante el primer año de la pandemia. Luego de que el coronavirus redujo la inmigración, postergó los embarazos y causó además la muerte de cientos de miles de residentes de acuerdo con cifras oficiales divulgadas el martes. La población de Estados Unidos de julio de 2020 a julio de 2021 creció apenas el 0.1% al añadir una cifra neta de 395.600 habitantes que de acuerdo a los cálculos la población fueron publicados en el censo. El gobierno del presidente Joe Biden anunció el lunes que ofrecerá 20.000 visas adicionales a trabajadores temporales, esto con el fin de reactivar la economía estadounidense. Se trata de la primera ocasión que el Departamento de Seguridad Nacional aumenta la cantidad de visas de este tipo en la primera mitad del año. Las visas estarán disponibles para los empleadores estadounidenses que deseen contratar trabajadores adicionales antes del 31 de marzo del año entrante. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América. ¡Gracias!